Como siempre nos complace estar con ustedes, bienvenidos a CCM Noticias. Todo nuestro equipo ya se encuentra listo para contarles los hechos que han sido noticias durante esta semana acá en nuestra ciudad. ¿Qué les parece si se quedan conectados con nosotros? Acá les presentamos los titulares. En cámara quedaron registrados los ladrones cuando asaltaban un supermercado y el canal CCM Televisión. En el barrio de San Juan de Dios no aguantan los escombros, heces de perro y basura arrojada en el sector de la placa polideportiva. Vigías del patrimonio denuncian posible destrucción del puente histórico en las obras que se desarrollan en la Quebradita de Oriente. Docentes de la región despidieron la educación pública con un funeral simbólico. La actividad se dio en el marco del paro nacional. Desde hoy se prohíbe en Marinilla la circulación de motocicletas con parrillero hombre. La Escuela de Trovadores de la Ciudad sigue generando resultados positivos en festivales nacionales. Músico Marinillo estará de gira por Alemania y Austria con la Filarmónica Joven de Colombia. Política Pública de Salud Mental de Marinilla será expuesta en un congreso internacional. La Administración Municipal viene adelantando cambios internos para modernizar la prestación del servicio con la creación de nuevas dependencias. La primera de ellas es la Secretaría de Familia. Antioquia Libre de Analfabetismo llegó a Marinilla para tomar a quienes aún no saben leer y escribir. Santiago Duque logró ocupar la primera posición en certamen de Duatlón y ganó cupo para importantes competencias. Fútbol, baloncesto y ajedrez, las disciplinas que harán representación de Marinilla en la Copa por la Paz. Entérese de los hechos más importantes de la región en nuestro panorama regional. Es un placer estar con ustedes. Hay alarma en el municipio de Marinilla por los constantes robos en la ciudad. Varios de ellos han quedado registrados en cámaras de seguridad. Las víctimas se quejan por lo complejo que resulta interponer una denuncia. Estas cámaras de seguridad de un supermercado de Marinilla evidencian la forma de proceder de los ladrones. Cuando dos motocicletas estacionan al frente del establecimiento comercial, uno de ellos espera afuera y tres ingresan para intimidar a los trabajadores con dos armas de fuego mientras buscan el botín. Cerca de 15 millones de pesos. Incluso se llevan esta bolsa de basura repleta de monedas. Se toman su tiempo mientras una de las cajeras queda en shock, por lo que la obligan a salir de la caja para no evidenciar en la calle lo que ocurría adentro. Sin ninguna prisa y después de unos cuatro minutos salen del lugar y emprenden la huida. Debilita mucho porque la situación económica del negocio y de todo el país está muy duro y nos vemos muy afectados. En esta otra cámara de seguridad ubicada en nuestro canal comunitario CCM Televisión, evidencia que mientras el personal técnico se prepara para salir y llevar a una de las empleadas al banco, se acercan dos sujetos en una moto. Uno de ellos intimida a la trabajadora y se lleva consigo una alta suma de dinero. Y ella pues tira el dinero, desafortunadamente es aproximadamente 12 millones de pesos. Esta persona iba acompañada con otro motociclista y se dieron a la huida. Los atracos también se han registrado a vehículos que distribuyen todo tipo de mercancías y transeúntes, pero algunas víctimas aseguran que la recepción de denuncias es compleja. Muchas personas desisten precisamente de denunciar ante las barreras que se ponen en las instituciones. Entonces, repito, yo pude interponer mi denuncia porque no desistí y busqué y toqué puertas y afortunadamente desde Secretaría de Gobierno recibí todo el respaldo. Pero muchas personas simplemente le dicen en el CAI, no, no les vamos a recibir la denuncia por esto o por lo otro y ya, se quedan las denuncias sin formularse. No sabe más decirle a la comunidad que las puertas de la alcaldía y en especial las de la Secretaría de Gobierno están abiertas para cuando la policía, que es quien debe recepcionar esas denuncias, no lo haga. Pues desde aquí nosotros con todo el cariño del mundo hacemos el acompañamiento y hacemos que esa recepción de esa denuncia sea efectiva. Si nos toca traer el policía hasta aquí, hasta este despacho, a que le recepcione la denuncia al ciudadano es lo que vamos a hacer y es lo que hemos hecho en algunas situaciones. Actualmente en Marinilla hay una medida prohibitiva de parrillero con el fin de prevenir el robo de las primas de mitad de año. Habitantes del barrio San Juan de Dios de Marinilla manifestaron su preocupación por la constante acumulación de basuras que se presenta en un lote del municipio. Así luce este lote ubicado en la parte superior de la cancha del barrio San Juan de Dios de Marinilla, donde personas ajenas a él llegan a tirar todo tipo de escombros. Y eso la gente también los jueves que vienen a jugar fútbol, micro, en vez de depositar la basura en los recipientes la tiran ahí mismo en la cancha. Entonces ahí es el problema más grande que se está realizando, porque los canales donde circula el agua están taqueados, entonces la cancha es llena de pura agua. A la situación se suma la constante presencia de heces de mascotas, lo que estaría afectando el sano esparcimiento de la comunidad en el lugar. Cuando llueve o cuando hace bastante sol, el mosquero es impresionante y los olores muy desagradables, entonces nos tiene perjudicados. La gente que no vive en este sector vive tranquilo, pero como los que vivimos en este sector somos los perjudicados. Otros habitantes del barrio, quienes se abstuvieron de dar declaraciones, aseguran que el consumo de sustancias prohibidas también es constante en el sitio. Por su parte, la Administración Municipal aseguró que desarrollará una intervención para limpiar el lugar y cambiarle la cara. Y allí se está proyectando la construcción de uno de los gimnasios urbanos que estamos proyectando desde la Administración Municipal, desde el plan de desarrollo de Marín, ya somos todos, pues tenemos visualizados, pues como en términos de escenarios deportivos, pues el mejoramiento de este espacio. Lo que allí se pretende desarrollar es una obra similar al gimnasio al aire libre, que está ubicado en el malecón turístico. Vigías del patrimonio denunciaron una posible destrucción de un puente histórico durante las obras que se desarrollan en la Quebradita de Oriente. En medio de una intervención para prevenir inundaciones en el sector de la Quebradita de Oriente, apareció un puente antiguo, que según algunos habitantes de la ciudad es un bien considerado patrimonio, ya que está ubicado en el centro histórico de Marinilla. Lo importante es que las fuerzas vivas de Marinilla y del Oriente hagamos lo posible para que el puente se conserve, no necesariamente tiene que tumbar para hacer el boscolver que se está ejecutando en este momento en la Quebradita, y perfectamente se puede dejar como un observador, como un elemento que pueda tener vigilancia para el mismo flujo de la quebrada. El puente está fabricado de ladrillo pegado con cal y arena, por lo que están solicitando a la Administración Municipal que se contrate a alguien idóneo para tomar decisiones frente al puente histórico. Y lo más lógico y lo más conveniente es que se traigan arqueólogos, personas expertas, para que hagan el diagnóstico y determinen que se debe continuar para proteger el puente. Por su parte, la Administración Municipal aseguró que las obras se desarrollan por orden de un juez, ya que el sector ha sufrido históricamente por las inundaciones. Estamos pues, incluso se le va a reportar a la juez primera de los juzgados administrativos quien dictó el fallo, para que ella también tenga conocimiento de esto y también se pueda pronunciar y nos pueda acompañar jurídicamente al respecto. Según la funcionaria, la obra no es posible de modificar, ya que se debe garantizar la capacidad hidráulica de la quebrada que pasa por el sector y así evitar más inundaciones, las cuales han afectado a este barrio. Docentes de la región se reunieron en un particular cepelio, todo en el marco del paro nacional que adelantan los docentes del país y que, según algunos medios, estaría por terminar. Con asombro vieron los habitantes del santuario uno de los carteles fúnebres que invitaba a un particular velorio en el parque educativo de este municipio. Se trata del funeral de la educación, una actividad que desarrollaron algunos docentes de la región. Por eso quisimos utilizar una estrategia de pedagogía de choque para sacar a la gente de la indiferencia, para que se toque por un momento y considere lo que puede pasar en la educación si estas políticas gubernamentales se siguen dando. En medio del llanto y el asombro de muchos, los docentes dejaron un mensaje en defensa de la educación pública. Una educación colombiana que lamentablemente nuestro gobierno vino debilitando hasta que el día de hoy, después de un mes de paro, ya no aguantó más y falleció. Mientras los docentes se seguirán reuniendo para hacer el novenario en los días de paro, esperan que una reunión con el alto gobierno pueda resucitar la educación con la terminación del cese de actividades y que los alumnos regresen a las aulas. En otras noticias, el alcalde de la ciudad, Edgar Villegas, emitió un decreto que prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre, todo esto con el fin de proteger a la población de posibles fleteos. El decreto es expedido con el objetivo de evitar fleteos y cuidar la prima que por estos días se entregan en las empresas a sus trabajadores. La medida comenzó a regir desde hoy viernes hasta el próximo 21 de julio y serán exceptuados los domingos y festivos. Esta restricción de parrillero hombre tiene unos eximentes, pues obviamente que son la fuerza pública, los organismos de socorro como bomberos, defensa civil y también todas aquellas personas que por su imperiosa necesidad de movilizarse con acompañante, sea para desplazarse a sus trabajos o algo así, tienen que ir a la Secretaría de Transporte y Tránsito del municipio, demostrar obviamente que están utilizando su vehículo para desplazarse dos personas por una necesidad imperiosa y en la Secretaría de Tránsito y Transporte, la doctora Ayana Ramírez, quien es la cabeza de dicho despacho, le puede otorgar una autorización para que se desplace con parrillero hombre. Debido a la vinculación de menores de edad en algunos ilícitos que se cometen en la ciudad, también serán extremados los controles sobre estos. Existe un grupo interdisciplinario que va a hacer estos controles, a saber, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia, Secretaría de Gobierno, Inspección de Policía, a los menores que se encuentren dentro de los establecimientos públicos ejecutando acciones que no debería o en el momento que no debería, pues bueno, obviamente serán retirados del establecimiento, conducidos, estamos por confirmar que será en la Casa de la Cultura, donde va a estar puesto el grupo interdisciplinario de la administración, prestando el apoyo y haciendo los actos administrativos tendientes a que el menor regrese a su casa. Obviamente para los padres va a haber una sanción y para los comerciantes y los dueños de establecimientos de comercio, en los cuales se encuentre un menor, pues la sanción también va a ser entre 30 y 300 salarios mínimos. Entre los motociclistas las opiniones sobre la medida están divididas. Pues por un lado es parte buena y parte mala, eso dependiendo pues como lo miremos nosotros los motociclistas, que igual pues hay mucha gente que utilizan estos transportes, estas motos para hacer pues algo indebido. Me parece que es buena, pues en estos momentos pues que creo que lo hacen es porque son primas, porque todo está bien. Pues al menos que deberían avisar por qué es, porque igual pues en este momento yo no sabía, yo pensé que solo eran Río Negro, pero igual si son por medidas de seguridad está bien que lo hagan. Aunque en las vías se evidencia que la medida está siendo acatada, unos cuantos se exponen a una multa que puede costar hasta 15 salarios mínimos legales vigentes y la inmovilización del vehículo. Los trovadores de Marinilla siguen siendo protagonistas en los certámenes nacionales y en los próximos días viajarán a Cuba para representar a Colombia en un festival internacional. Edwin Alzate Neruda logró entrar en una ronda clasificatoria al Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, Feria de las Flores 2017, donde aspira a ganar un cupo a la final. Vamos a comenzar entre los 72 trovadores, se han presentado aproximadamente 300 trovadores en este Festival Nacional. Vamos a tratar de estar entre los 24 mejores trovadores del país para poder representar a Marinilla de nuevo en este Festival Nacional y tratar de llegar a los ocho trovadores finalistas, que es la meta que tenemos. Ya tuve la oportunidad de estar en una final del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Esperamos que este año 2017 volvamos a representar a Marinilla muy bien en este gran certamen y volvamos a levantar el ánimo de Marinilla que viene en los últimos días reconquistando el cuento de la trova y estamos en el pedestal a nivel infantil y ahorita vamos a tratar de reconquistar el tema de adultos en el Festival Nacional de la Trova. En esa ronda clasificatoria, Neruda tendrá que competir con los trovadores más importantes del país. Por su parte, Sebastián Marín, el chiqui, con solo 16 años de edad, logró meterse en una importante posición en el Festival Nacional de Trova. En el selectivo yo era uno de los, el más pequeño me habría dicho, se siente pues algo un poquito de nervio ya que uno competir contra un presidente que lleva mucho más tiempo en esto que uno, más edad, más estatura. También se pudo ver, pude ver la diferencia entre los trovadores que son empíricos y los que estudiamos. Yo que tengo la oportunidad de estar en la Escuela de Trova de Marinilla, me fue mucho mejor que a otros que simplemente trovan porque pues hacían fiestas familiares o porque la vida los ha llevado a eso simplemente sin estudio. La Escuela de Trova también alista maletas para un festival internacional que se desarrollará en Cuba. Jonathan, un joven marinillo, ha recorrido las salas de música más importantes del mundo. En esta ocasión estará de gira por Austria y Alemania con la Filarmónica Joven de Colombia. Jonathan Gómez, nacido en Marinilla, dio sus primeros pasos en la banda Incoomar. Por más de 15 años ha estado participando en diferentes agrupaciones del departamento de Antioquia. Su dedicación y perseverancia lo han llevado a participar en la Filarmónica Joven de Colombia. La Filarmónica Joven de Colombia es un programa de la Fundación Bolívar de Vivienda, un programa para jóvenes músicos. Anualmente hacen una convocatoria a nivel nacional con jurados internacionales que se encargan de escoger una planta orquestal de aproximadamente de 80 a 100 músicos. Hasta el momento ha sido el único marinillo en hacer parte de uno de los grupos de música clásica más importantes del país. Por esta razón ha viajado en diferentes ocasiones al exterior a hacer representación de la música colombiana en las salas más importantes del mundo. Con la Orquesta Sinfónica de Antioquia tuve la oportunidad de viajar en varias ocasiones a Rusia, a unos festivales de música latinoamericana y también a tocar con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Moscú. También tuve la oportunidad ya de recibir clases con importantes maestros de la flauta. Además de eso, también estuve de gira por Ecuador con un ensamble de música colombiana que tenía. Y con la Filarmónica Joven de Colombia vengo desde el 2014, que ya hemos realizado varias giras como por todo Colombia. Y estuvimos en el 2015 haciendo una gira en Estados Unidos, que tuvimos la oportunidad de tocar con la Houston Symphony y también de recibir clases maestras. El próximo destino de Jonathan Gómez son los países de Alemania y Austria, donde estarán en escena con más de un centenar de músicos colombianos. Es primera vez yo creo que una orquesta joven tan grande viaja a representar el país. Es muy importante porque primero vamos a contar con la dirección del maestro Andrés Orozco Estrada, que es el primer colombiano que ha logrado dirigir la Filarmónica de Berlín, que es como una orquesta ícono a nivel mundial de las más importantes, de las más antiguas también. La orquesta se va a presentar en siete ciudades de Alemania y en dos ciudades de Austria, creo. Y yo creo que lo más impresionante, por lo menos a nivel personal, es que vamos a poder tocar en el Konzerhausen de Berlín, que es la sede de la Filarmónica de Berlín. Entonces también es como de esos teatros de los más importantes del mundo. Entonces eso es muy importante. Serán más de 20 días de gira en los cuales la orquesta presentará La Consagración de la Primavera, que es una obra que incluye una coreografía realizada por los músicos con proyecciones de video y luces. Esta fue presentada con éxito por primera vez en Estados Unidos en el 2015 y que también quiere conquistar el exigente público europeo. La Corporación Pasión y Corazón y su Filarmónica, que viene integrando jóvenes de la región, comenzó grabaciones con la agrupación antioqueña 3 de Corazón. En el marco de la celebración de los 15 años de la agrupación 3 de Corazón, niños y jóvenes de la región serán los protagonistas con la grabación de algunos temas sinfónicos de la reconocida banda de rock. Contando con la suerte que los muchachos son jóvenes y que tal vez les simpatice nuestra música, nuestro género y que también nosotros estamos interesados en lograrlo, porque como rockeros de hace muchos años conocemos un montón de ejercicios de rock con música sinfónica o filarmónica y entonces queríamos lograrlo y bueno, acá estamos lográndolo. Las grabaciones se desarrollaron en una jornada de nueve horas y el resultado serán dos canciones propias de 3 de Corazón y una de Kraken como homenaje al Titán. Yo siempre he dicho que la música es una sola y esta es la prueba de esto, porque pelados que todos los días tocan Mozart, Beethoven, Bach, cosas de esas, ahora tocando canciones propias de 3 de Corazón muestra que la música es una sola y es el lenguaje universal. El montaje con más de 40 músicos se desarrolló durante unos tres meses y el próximo paso será la grabación de un video. Para nosotros es un orgullo que fundados y conformados en tan poco tiempo, una organización tan grande como lo es 3 de Corazón haya puesto los ojos en nosotros, haya creído en nosotros y pues nada, es un orgullo y un reconocimiento muy grande del talento que hay en el santuario, entonces es realmente pues muy bonito lo que se puede hacer con estos chicos y que la gente de Medellín, de Antioquia, de Sudamérica, que sigue tanto a 3 de Corazón, pues también conozca el talento que hay en el oriente antioqueño. El próximo 28 de junio la Corporación Cultural Pasión y Corazón con su filarmónica también estará en el Museo Cementerio San Pedro en un homenaje a Elkin Ramírez de Kraken. Es momento de hacer una pausa para comercial. Pero continúen con nosotros que ya les traemos más información local y regional. No, y es que miren, yo nunca dejo que mis hijos vean solos televisión. Es que hoy en día la televisión se ven cosas vulgares y violentas. Y ofensivas. Y no hay nadie que nos proteja de todo esto. Si hay alguien, el defensor del televidente y cada canal tiene la obligación de informar diariamente los mecanismos con los que cuentan para hacer la recepción de sus observaciones, peticiones, quejas y reclamos, ya sea a través de correos electrónicos, líneas telefónicas y direcciones físicas. Porque nuestra opinión es importante, hagamos uso de nuestros derechos. Servicio, integridad, perseverancia, compromiso. Estos y muchos más valores hacen que CCM Televisión se posicione día a día dentro de la comunidad marinilla. CCM Televisión, para ver lo que somos. Tú puedes hacer la diferencia con una tapa plástica. Ayudemos a los niños con cáncer recogiendo tapitas que puedes traer a CCM Televisión. Gracias a esto, estos pequeños pueden recibir su tratamiento. Aquí te daremos una bolsa para que recojas tus tapitas y las traigas periódicamente. Destapa tu corazón. Compadre, le tengo el negocio. Instala esta máquina de tragamonedas y nos repartimos las ganancias. No señor, eso es un delito. Da 8 años de cárcel y 55 millones de multa. Además, eso es robarnos a nosotros mismos. No se deje engañar. Jugar legal es apostarle a la salud de los colombianos. Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte azar en Colombia. El Banco de la República ha puesto a circular el billete de 50 mil pesos, el tercero de la nueva familia. Ciudad perdida, la Sierra Nevada de Santa Marta, un colibrí picando una flor y el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez son la imagen del nuevo billete. Tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de color y movimiento, así como elementos táctiles, facilitarán su verificación y brindarán aún mayor confianza. La política pública de salud mental que actualmente se ejecuta en Marinilla fue invitada a un congreso internacional que se llevará a cabo en Centroamérica. Para la nueva versión del Congreso Interamericano de Psicología que se realizará en México, Marinilla tendrá la oportunidad de exponer y capacitar a diferentes delegaciones sobre la política pública de salud mental. Como municipio de Marinilla presentamos la política de salud mental, la cual fue evaluada por el comité científico de dicho congreso y fue aceptada para presentarla como modelo en las políticas de salud mental que se realizan en los diferentes municipios. La participación local en este congreso se convertirá en un referente para que otros municipios del oriente adopten medidas que favorezcan la población vulnerable en esta área de la salud. Ya municipios del área metropolitana y municipios cercanos han venido a conocer la experiencia de Marinilla, creo que eso es una intención que tuvimos desde el principio del gobierno, si estamos hablando de un gobierno social que es más humano que la salud mental y la salud preventiva que resulta ser la más económica. El evento se realizará del 23 al 27 de julio del año en curso y la delegación de Marinilla espera llevar índices positivos sobre atención y prevención en esta área. En este momento la administración local ha venido trabajando con la generación de nuevas dependencias en pro de modernizar y mejorar las que ya existen, conozcamos de qué se trata. El proceso de modernización administrativa de la alcaldía de Marinilla contempla la creación de cinco nuevas dependencias para poder atender la demanda de servicios que hay en la ciudad. El proceso inicia desde el plan de desarrollo de Marinilla Somos Todos, en una de sus dimensiones está expuesto como proyecto la reestructuración, como modernización administrativa dentro del municipio. ¿Qué es lo que busca esta modernización? Obviamente y principalmente mejorar los servicios dentro de la administración, con un personal que sea calificado y que esté acorde con la demanda que tiene el municipio en este momento. Esta modernización permitirá tener un total de 15 secretarías y la creación de seis empleos de libre nombramiento, 53 empleos de carrera administrativa y creación de cargos de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. A partir de un estudio técnico que se realizó, se detectaron necesidades dentro de los procesos del municipio y se encuentra que hacen falta varios cargos para que refuercen el qué hacer de la institución y que permitan, lo que les decía pues ahora, que permitan que el servicio se mejore. Además dentro de la administración municipal hay unos cargos que pueden ser por contratista, porque hacen parte de los proyectos específicos, pero hay otros temas que se manejan siempre. Entonces apuntando a eso es que se crean los cargos de carrera administrativa. Esta modernización le permitirá a la administración local tener un mayor número de personas que atiendan las necesidades de los ciudadanos en los diferentes contextos del municipio. Y una de las secretarías que ya tuvo cambios con esta modernización fue la Secretaría de Desarrollo Social, que ahora lleva el nombre de Secretaría de Familia y de Inclusión Social. Maribel Giraldo será la encargada de llevar a cabo el proceso de esta secretaría, que en sí tiene unos cambios que aumentan las ofertas que desde esta dependencia se tienen. ¿En qué cambiamos? Cambia en que realmente ya la atención no va a ser tan liderada y enfocada a la individualidad de los grupos poblacionales, sino también a toda la figura de la familia, a la protección y la restitución de los derechos que tiene la familia. De esta forma también entonces llega a nuestra Secretaría de Familia y de la Inclusión Social, la Comisaría de Familia, que también es todo un reto para nuestra dependencia, lograr dinamizarla y ser más efectivos en la atención que hoy los marinillos requieren y necesitan de esta dependencia. La dependencia se encargará de direccionar los conductos regulares, a los cuales se deben acudir en casos de violencia intrafamiliar. Además, se tienen planteadas estrategias para la atención de familias en diferentes ámbitos. Sería integrar todas estas acciones que se están direccionando a cada uno de estos grupos poblacionales para lograr conformar un todo de tal forma que logre impactar en todas las personas que hacen parte de la familia y empezar a generar acciones, campañas que nos permitan a nosotros ser conscientes de que hay que rescatar los valores, algunas tradiciones de lo que significa la familia en el contexto de Marinilla y también para toda una sociedad. Las poblaciones de infancia, adolescencia, juventud y los adultos mayores seguirán siendo atendidas por esta dependencia, la cual iniciará los procesos para vincular personal de apoyo. Ya de todas formas es una dependencia que requiere también de más atención. Las actividades y las responsabilidades también van a ser muchas. Para esto definimos que vamos a crear el cargo de un líder de programa que sería un modelo de subdirector o de coordinador que logre articular también todas las acciones de todo el personal contratista y los que vienen realizando también acciones en pro del cumplimiento de los productos de nuestro plan de desarrollo. Una de las principales apuestas será la creación de una comisaría de familia móvil que atienda a las personas desde su mismo lugar de residencia y también de las zonas apartadas del municipio. Esta semana Marinilla comenzó la primera fase del programa Antioquia Libre de Analfabetismo que busca escolarizar a una pequeña porción de la población que todavía no ha terminado sus estudios. Pese a que se cree que en Marinilla no hay índices elevados de analfabetismo, la gobernación de Antioquia realizará una primera fase para identificar plenamente a las personas que aún no saben leer y escribir. La idea es, el proyecto tiene como base fundamental las mujeres, las mujeres que van a participar en este proyecto de acá mismo, del municipio de Marinilla, donde ellas van a participar como dependiendo ya de su nivel educativo, como alfabetizadoras o como monitoras. La intervención pretende que las comunidades más alejadas puedan elaborar sus propios proyectos y generar desarrollo en sus territorios. La idea es cerrar esa brecha de inequidad, porque es una inequidad que la gente no tenga acceso a la educación. Entonces, la idea es cerrar esa brecha y que todos tengan oportunidades, tanto la gente que está llegando de nuevo a su territorio, como los que están en su territorio, como los reinsertados, como las personas también con alguna discapacidad. Esa es la idea, que todos tengan esa oportunidad. En la segunda fase se desarrollarán capacitaciones a mujeres voluntarias para que inicien el proceso en los sectores más necesitados y posteriormente se comenzará el proceso de alfabetización. André, otra pequeña pausa de mensajes comerciales. Al regreso más Hechos de Marinilla. El Instituto Nacional para Ciegos, INSI, produce libros en formatos digitales accesibles, ofreciendo a personas ciegas la primera biblioteca virtual del país, con la que el Gobierno Nacional garantiza el acceso al conocimiento, la cultura y la educación inclusiva de esta población. Todos por un nuevo país. ¿Cuándo fue la última vez que saludaste a un desconocido? Tómate el tiempo para respirar y saludar a los demás. Colombia, respira paz. Servicio, integridad, perseverancia, compromiso. Estos y muchos más valores hacen que CCM Televisión se posicione día a día dentro de la comunidad marinilla. CCM Televisión, para ver lo que somos. ¿Qué espera de los funcionarios públicos? Que sean honestos, correctos. Que no sean corruptos. ¿En dónde hay más corrupción? En las empresas privadas. Eso entre políticos y contratistas se pone de acuerdo para los chuecos. ¿La corrupción afecta la democracia? Cuando uno vota, tiene la esperanza de que todo cambie. Pero al poco tiempo, mucho nos defrauda. ¿Sabe de algún caso real? Aquí llevan como cinco años terminando la escuela del pueblo. Pero nada. Llegó el momento de condenar a los corruptos. Cuando se roban los recursos públicos, también lo están robando a usted. Denunciamos a los corruptos. Fiscalía General de la Nación. Fiscalía General de la Nación. El marinillo Santiago Duque Arbeláez logró otro triunfo para su historial de títulos. Lo que anima a la joven promesa del deporte a continuar sus entrenamientos para futuras competencias. Con solo 13 años de edad, Santiago Duque ya comenzó a sumar triunfos para marinilla. Esta vez en una duatlón desarrollada en Río Negro, ocupó la primera posición. Muy bien, una competencia de alto nivel, con el clima que era un poco duro. Y los otros contrincantes estaban muy bien también. Y yo pude ocupar el primer lugar. Santiago Duque es hijo de Néstor Duque, el deportista extremo de marinilla, que hoy guía a su hijo por los caminos del deporte. Pues él me ha seguido desde muy pequeño, desde los 5 años yo me lo llevaba a mis competencias nacionales e internacionales. Él siempre se contagió de ese ambiente del deporte y le gustó. Empezó también a competir de una manera muy recreativa y mostraba grandes resultados en donde se metía en su categoría. O sea, él marca la diferencia con los niños en atletismo, en natación, en ciclismo, ciclomontañismo. Pero todavía no se le ha hecho como un entrenamiento fuerte para que se destaque. Son condiciones que él ha heredado naturalmente. Y si él sigue con la disciplina, con la mentalidad, puede llegar muy lejos en alguna disciplina deportiva. Cada competencia es un reto que asume con toda la seriedad del caso y por eso entrena día a día con esfuerzo y dedicación. Sería una primera jornada de entrenamiento por la mañana, me iría a estudiar de mediodía. Después en la noche hago un entrenamiento en la casa o salgo a la unidad deportiva a entrenar. Con la última competencia ganó un cupón nacional y a final de año estará en los Juegos Departamentales representando a Marinilla en ciclismo de ruta. Este fin de semana se desarrolla la Copa por la Paz en el municipio de San Carlos y Marinilla estará presente en tres disciplinas. San Carlos recibe nuevamente la Copa por la Paz, un evento que es tradicional en la región y que tendrá en acción a los deportistas marinillos. Las fechas del 15 al 19 de junio y de los municipios que están convocados son todos los que hacen parte de la zona oriente, del oriente cercano al oriente lejano y también algunos municipios de área metropolitana y del norte. El fútbol buscará retener el título obtenido en el año 2016 en la Copa por la Paz, que sirve de preparación para los Juegos Departamentales en categorías mayores. Los antecedentes con fútbol que el año pasado fue campeón, esperemos que este año también tengamos una buena representación y llegar mínimo a la final. Y en baloncesto y ajedrez creemos que es de reconocimiento, de mirar a ver cómo está el nivel del municipio en cuanto a estos deportes. El baloncesto mira a las fuerzas del equipo de mayores de cara a los nuevos retos planteados para el segundo semestre. El nivel de baloncesto es un torneo muy bueno, de hecho lo han comparado con una Copa Élite, sabemos que no vamos a enfrentar con equipos y rivales muy duros de la zona metropolitana, pero que contamos que acá hay un proceso grande en baloncesto. El ajedrez tendrá una cuota de deportistas experimentados que esperan sumar medallas de oro a la delegación espartana. Hay muchas expectativas en este momento, hay muchos de los jugadores que nos han representado muy bien a Marinilla, entonces con muchísimas expectativas de traer muchos campeones en estas modalidades que va a haber allí. En este momento en el oriente somos uno de los mejores a nivel competitivo, entonces con Juan Camilo Osorio, con Saray, como ya saben, en este momento están en Costa Rica. En total son 55 los deportistas marinillos que tendrán participación en este evento. Desde el sábado 17 de junio, CCM Televisión estará transmitiendo los principales actos religiosos de las fiestas al Sagrado Corazón de Jesús. La novena y la Santa Eucaristía a partir de las 6 y 30 de la tarde y el día clásico 25 de junio se llevará a cabo la transmisión a las 12 del mediodía. Usted puede vivir la transmisión en vivo por medio de nuestro canal o también en la página de Facebook CCM Televisión. Es momento de hacer un recorrido por los principales hechos que han sido de noticia en el oriente del departamento de Antioquia. Aquí está nuestro panorama regional. Este viernes 16 de junio la empresa de desarrollo sostenible de oriente, EDESO, realizó la socialización del inicio de obras y la entrega de la Plaza de la Libertad de Río Negro. Las fechas exactas del desarrollo de este proyecto se iniciará el próximo 20 de junio, donde se intervendrán cuatro frentes que están distribuidos entre los 10.000 m2 del parque. Adicional a esto, se anunció la entrega y terminación de la obra que será el 30 de noviembre del presente año. El municipio de El Peñol ajustó un mes sin homicidios este 15 de junio, después de haber registrado el último el pasado mes de mayo. La Administración Municipal, en compañía de la Personería Municipal, la Fiscalía, la Policía y el Ejército, se dio a la tarea de realizar campañas de sensibilización y generación de mecanismos de seguridad y protección para la comunidad, las cuales han entregado estos resultados positivos a la fecha. Entre el 13 y el 16 de julio se llevará a cabo la Feria Aeronáutica F-Air 2017, en las instalaciones del aeropuerto José María Córdoba, en la cual tendrán lugar exhibiciones académicas, empresariales, relacionadas con el sector aeronáutico comercial y las acostumbradas exposiciones acrobáticas. La Alcaldía de Río Negro, mediante el Decreto 440, modificó las tarifas establecidas mediante el Decreto 1-20 del 20 de abril de 2015 para los parqueaderos públicos en el municipio de Río Negro. Las tarifas de regulación de parqueo aplica para el casco urbano del municipio y el corredor vial del aeropuerto José María Córdoba. En dos operativos realizados por el GAULA Militar Oriente, en conjunto con el CTI de la Fiscalía, en Medellín y Río Negro fueron capturados el pasado viernes 9 de junio cuatro policías más vinculados a la extorsión realizada a un ciudadano de nacionalidad inglesa, a quien le exigían 250 millones de pesos. Estas capturas se suman a las dos realizadas por el mismo hecho el pasado 2 de junio. Hemos llegado al final de nuestra emisión central. El próximo viernes a las 7 y 30 de la noche tendremos una nueva cita para contarle los hechos que son noticia en Marinilla. Y recuerde que a partir de la próxima semana la Secretaría de Educación del municipio realiza el curso gratuito de inglés para niños de 10 a 12 años en el Cantón Educativo. A partir del martes, Andrea, desde las 9 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de las 2 y 30 de la tarde hasta las 5 pm. Todos invitados. Aprovechen esta oportunidad porque los niños están en vacaciones. Recuerden que somos CCM Televisión. Para ver lo que somos, les deseamos un excelente fin de semana con lunes festivo. Gracias por ver el video.